Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. A pesar de la compra del voto, a pesar de las campañas insidiosas, a pesar de quizás un sabotaje en la línea 12, ahora lo puedo decir con toda franqueza, a pesar del dinero de la Embajada de Estados Unidos financiando al grupo de Claudio X. González que armó la alianza PRI-PAN-PRD, les dije ni juntos nos ganan, pues ni juntos nos ganan. No tienen ni un tercio de la Cámara de Diputados, ni un tercio tienen. Les ganamos la mayoría. Dicen que nos quitaron la mayoría calificada que no teníamos. Son mentirosos contumaces. El verde que jugó con el PRI en 2018 se sumó en una alianza legislativa y una fracción del PRD se vino con nosotros y eso nos dio la mayoría calificada. No la tuvimos en la urna en 2018. Nosotros tuvimos errores de sectarismo y falta de unidad si no hubiéramos tenido muchos más legisladores que los que obtuvimos, pero tenemos la mayoría. Les ganamos 12 de 15 gobernaturas en disputa y solo gobernaba Morena una, que la ratificamos ganándoles todo en Baja California. Y dicen que perdimos. Explíqueme alguien eso. 13 de 15, 12 de 15, perdón. Solo Acción Nacional conservó Chihuahua y Querétaro. La derecha perdió y ganó a su vez Nuevo León con un impresentable que va a ser ahora gobernador. Es impresionante que un clasista arrogante, ignorante como Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León. Pero bueno, eso decidió el pueblo en las urnas. Así están las cosas. Pero les ganamos 12 de 15. Tenemos una derrota que sentimentalmente nos pesa en la capital del país, pero que en 2024 la volveremos a recuperar en la capital del país, pero que en 2024 la volveremos a recuperar. Les vamos a volver a ganar. El pueblo de México ratificó su confianza al compañero presidente. El pueblo de México ratificó su confianza a la Cuarta Transformación. A mí no se me olvida, como pretenden hacer olvidar, que esa alianza de la derecha quería tener mayoría en la Cámara de Diputados para volverle a meter las uñas al presupuesto. A mí no se me olvida. No, no querían que no llegáramos a dos tercios. De hecho, la Constitución le ganaron a la Constitución, porque la Constitución establece que ningún partido puede tener más de 300 legisladores y legisladoras por las dos vías. Así es que es imposible que una fuerza política tenga dos tercios. Esa se hace con alianzas legislativas y con alianzas electorales. Nuestra alianza Juntos Hacemos Historia fue absolutamente exitosa. Y yo, desde esta tribuna, hago a un lado toda intriga contra nuestros aliados del Partido Verde. Son leales, han sido leales y seguirán siendo leales con la Cuarta Transformación. Puede acusárseles de pragmatismo, pero no de traición y de deslealtad. Ahí están los hechos a la vista. Así es que yo celebro el resultado. Además, aprovecho para, desde esta tribuna, agradecerle al pueblo de Iztapalapa. Politizado, entrón, trabajador, comprometido, revolucionario, que barrió con la derecha. Ni juntos, no nos hicieron ni cosquillas en cada una de las candidaturas que estuvieron en disputa. Y larga vida al pueblo de México, que a pesar de toda la campaña insidiosa, que a pesar de los cientos de millones de pesos, miles de millones, que a pesar que el árbitro no era árbitro vendido, sino estaba con la oposición, que amenazó de anular la elección, que no vio nada de compra del voto, que no vio a los gobiernos de los estados... Gracias. Gracias.